Disco número 4, esto se llama Ojos Azules Y la canta el güerito Es sube, espinosa Es para ti, cántica Conocí a una chica, una chica muy sensual Ojos azules, azul color de mar Ella me miró y yo la miré Ella me sonrió, también me sonreí Me dijo, te invito, te invito a pasear Iremos al cine, también a bailar Yo le contesté lo que diga usted Pero le diré que usted me enamoré Me dijo, te invito, te invito a pasear Iremos al cine, también a bailar Yo le contesté lo que digo usted Pero le diré que usted me enamoré Ojos Azules, de ti me enamoré Ojos Azules, ay de ti me enamoré Foco se azules, 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 de ti me enamoré Ojos azules, de ti me enamoré Ojos azules, aire que me enamoré Ojos azules, de ti me enamoré Ojos azules, aire que me enamoré